Se comenzó a poner la cartelería en la avenida San Martín, ¿cómo es esto? Bueno, la cartelería, había algunos carteles que se reciclaron, que estaban de un servicio de estacionamiento medido de los años anteriores. Bueno, ahora se modificaron el horario en la cual dice la carta orgánica que es de 9 de la mañana a 21 horas. Entonces, nos pusimos de acuerdo con la cooperativa para que modifique ese horario y así lo hicieron. ¿Son más horas en comparación al horario original? Son diferentes horarios, porque antes era una empresa privada que cobraba servicio de estacionamiento medido y ahora es una cooperativa de servicio y trabajo. Ahora nosotros estamos haciendo 5 carteles más que vamos a poner en las calles perpendiculares a la avenida San Martín y la cooperativa también tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer 5 carteles más para poner en las perpendiculares a la avenida San Martín. Lo que dice la ordenanza municipal sobre estacionamiento medido es que se va a cobrar sobre la avenida San Martín desde la calle Valcarce hasta la Güemes. Ese es el tramo que tiene y sus calles perpendiculares a la avenida San Martín. ¿Cada cuánto se pone un cartel de advertencia? Y ahí, idealmente, tendríamos que ponerlo cada 2 cuadras. Lo que pasa es que la cooperativa me explicaba que no tenía fondo porque recién comenzaron y entonces lo van a ir haciendo paulatinamente y nosotros con estos 5 carteles vamos a aportar un poco también a que arranquen como corresponde. ¿Qué está sucediendo con el control del tránsito entre avenida Belgrano y avenida San Martín que se colapsa todos los días y más sobre el fin de semana por el tema de la carga de combustible? Sí, yo estoy poniendo 2 inspectores a la mañana y 2 inspectores a la tarde. que los inspectores, para que sepa la gente, trabajan 6 horas laborales nomás. Hay 2 turnos, un turno a la mañana y un turno a la tarde. Por lo tanto, yo puse en horarios pico de 11 a 1 a la mañana y de 6 a 8 a la tarde. Los inspectores salen a las 9 de la noche y después de eso no hay más inspectores, no están las 24 horas trabajando en la calle. ¿Cómo se prevé trabajar para la fiesta del lúpulo? Vamos a tener muchísima más intensidad de vehículos en todo el centro y además que la fiesta va a ser en el predio del aeroclub que está dentro del ejido del centro. Sí, dentro de la fiesta del lúpulo, mañana vamos a hacer una reunión con la policía local para planificar lo que es el estacionamiento y lo que es la seguridad del predio. Yo tengo entendido que va a haber dos entradas, una por la calle Sarmiento que va a ser restringida para los artistas y todas las personas que estén colaborando con la fiesta del lúpulo y va a haber un estacionamiento medido detrás del hangar del aeroclub. Y yo tenía pensado cortar la calle Redón, así que bueno, lo vamos a tratar mañana a las 7 de la tarde. ¿El cobro del estacionamiento va a ser por parte de la cooperativa también? Tengo entendido que va a ser por parte de la cooperativa, en conjunto con el aeroclub, así que nosotros vamos a quedar libres los inspectores para hacer seguridad fuera del predio de la fiesta del lúpulo. Gracias por ver el video.